Bueno y vamos con el reporte de pues nuestra candidata, de nuestra querida Daniela Arellano y es que pues nos mantiene al tanto de todas sus actividades a través de varias fotografías que las compartimos con todos ustedes, la agenda de trabajo de todas las niñas, las comidas, los momentos divertidos, obviamente pues sí, todo el trabajo, veíamos allá a Daniela Arellano haciendo las fotografías oficiales para sus carpetas y bueno pues ahí la tienen echándole muchas ganas. El día de ayer fue del primer grupo que se presentó de manera oficial en el programa Hoy donde usted también podrá seguir pues todo lo que pase en Nuestra Belleza México. El 29 de enero la final para elegir a la belleza que nos va a representar en Miss Mundo y el 31 pues la que irá al certamen Miss Universo. Un beso para nuestra querida Daniela Arellano, ahí la tiene echándole muchas ganas, comprometida y queremos la corona mi querida Daniela.